Música Muy cuidadosos y protectores de su vida privada, Carlos Calderón y Vanessa Lyon han hecho una excepción para mostrar uno de los rincones más especiales de su hogar. A través de sus redes sociales, los felices papá de León, quienes están más enamorados y felices que nunca, enseñaron lo que acaban de hacer en este espacio que a partir de ahora tendrá un significado aún más importante para los tres. Acompañados de su príncipe, de quienes nunca se separan y quienes siempre incluyen en sus actividades, la pareja publicó cómo había quedado este lugar de su hogar tras horas de trabajo en equipo. Carlos y Vanessa elegían una pared de su casa para llenarla de marcos con fotografías importantes a nivel personal y familiar. Fotos de ellos como pareja y por supuesto con su hijito, reinan ahora en este muro al que tanto amor y cariño le han puesto. ¿Quién es? Le preguntó el conductor a su hijo señalando una de las fotos. Mamá, le contestó y este prosiguió el orgulloso papá. Papá, contestó el chiquitín de lo más entusiasmado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.